Si lo que dijo Ravelo en el programa de Julio Estillero recientemente es cierto entonces las cosas en cuanto a seguridad en cuanto a la violencia se van a poner peor ¿A qué me refiero? A que Ravelo comentó en su postrecito al final de la mesa de seguridad con Julio Estillero que digamos hace algunos meses podríamos decir un par por ahí había muerto Nemesio Ceguera Cervantes o sea el Mencho si esto es cierto el equilibrio entre Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa se rompió se rompió de tal manera va a haber más violencia en que el cártel Jalisco va a estar va a estar debilitado por la falta de un liderazgo y aparte van a empezar a ver pugnas internas para ver quién sucede al Mencho si su hermano Abramo Ceguera, Don Rodo si alguien más alguien que pueda sucederlo el cártel de Sinaloa va a aprovechar esto damas y caballeros prepárense que va a haber mucha más violencia que va a haber mucha más violencia en el país esto se va a poner peor y no sé si esto sea un sálvense quien pueda digo si esto lo que le comentó la gente de la DEA Ravelo es cierto damas y caballeros es momento de ponerse a temblar porque a pesar de todo había un equilibrio y si uno de los dos desaparecía ya sea el Mayo o el Mencho ese equilibrio se iba a perder y si se pierde dicho equilibrio ya se jodió la cosa ya se jodió el asunto damas y caballeros y hasta me estoy poniendo a temblar que es lo que piensan que opinan los invito a dar su opinión en la caja de comentarios recuerden apoyar este espacio y en verdad hay hijos hay que ponerse a temblar a organizarse los que puedan y tener mucha suerte les recuerdo apoyar este tipo de espacios para que crezcan mejoren consiguen mejor tecnología y muy buenos días buenas tardes buenas noches y salud vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.